106.5 7 y 40 de la mañana, estamos en Sol de la Mañana y damos la bienvenida a Orlando Jorge Villegas. Gracias, gracias Marielena. El aplauso a él, no por ser hombre. Me dicen lo que pasa que ya tú eres parte del equipo porque estuviste con nosotros el miércoles pasado. ¿Tú entiendes? Gracias, gracias señores. Gracias por estar aquí. Un placer para mí y poder acompañarlos en esta mañana a todo el equipo del Sol de la Mañana. Gracias. Ya, hay muchos temas, Millicent va a hablar ahora, pero tú puedes dar un titular de a qué te vas a referir para... Bueno, dicen que por ahí ahora le llaman Mochila Gate. Mochila Gate, ya ustedes saben. No es para censurar. Y pusieron de modo una película mexicana, la de la mochila azul. Dios mío. La niña de la mochila azul, es un clásico. Ay, sí. Prepárense que vamos a debatir este tema de las mochilas. Ahora vamos a escuchar el comentario de Millicent y más adelante los abogados de ambas partes. Escucharemos primero a Marino Elcebif, el abogado de Gabriel Villanueva y luego al abogado de la familia de Andrea. Adelante Millicent. Muy buenos días de nuevo a toda la audiencia del Sol de la Mañana que sigue en sintonía con nosotros y nosotras. Para mí de verdad, a pesar de que hay muchos temas importantes hoy en la agenda informativa, cosa que hacía varios días que no pasaba, para mí era muy difícil no referirme al tema de Andrea Celea, debido a que yo no sé si ustedes tienen esa costumbre, que cuando yo siempre leo una información, me fijo también en los comentarios y en las reacciones que la misma va teniendo, tanto en los medios digitales como en las redes sociales. Y lo hago porque entiendo que son una fuente importante de análisis social que nos puede servir de termómetro de cómo la sociedad dominicana va asimilando algunos hechos y algunos sucesos. Y con el caso de Andrea Celea, esa dominicana, porque hay mucha gente que se ha centrado mucho en decir que ella es rumana, pero ella es dominicana porque su familia estaba nacionalizada, ella también, además tenía... La mamá solamente tenía 16 años ya en el país. Y cuando habló de Andrea decía que le gustaba el arroz y la vizuela como a cualquier dominicano o dominicana más. Ya vino de cinco añitos. De cinco añitos, o sea, ella se formó y creció y todo aquí en República Dominicana, así que definitivamente era dominicana, aunque su origen ciertamente era rumano. Y cuando vi este terrible hecho, le di seguimiento a cuáles eran las reacciones, los comentarios que iba generando. Y fue así como comprobé que una vez más hay una parte importante de la sociedad dominicana, que ante casos de violencia contra las mujeres, porque aunque ciertamente todavía el tema del feminicidio va a ir a juicio ahora para comprobarse, pero ya hay hechos comprobados, hay audio que vamos a escuchar dentro de unos segundos, que demuestran que ciertamente ella era víctima de violencia de género, inmediatamente hay algunos cuestionamientos a las mujeres. Yo encontré muchísimos comentarios despectivos, muchísimos comentarios de cuestionamiento, que lo que hacen es revictimizar. Por eso quiero la primera parte de este comentario, centrarlo en que ustedes entiendan qué era lo que estaba viviendo Andrea Celea. Vamos a escuchar, Yoba, algunos de los audios que ella misma habría mandado a algunos amigos y amigas. La vez que me dio la golpea muy, muy maldad, a los par de días de eso nosotros tuvimos que salir a buscar algo, no me acuerdo qué era, pero yo sé que era importante. Y uno de los vecinos parece que estaba como pendiente y me tiró una foto, y se veía así como que mi cuerpo, o sea, yo tenía como unos choros y un tichel. Y con eso, todos los vecinos le pusieron una denuncia por violencia contra la mujer, o sea, los vecinos de ese edificio no querían saber del loco, no querían, o sea, lo odiaban a muerte. En una subió, yo me acuerdo que un día subió la que era administradora del edificio, lo que comenzó a tocar la puerta durísisísísimo, a decirle a un vieje vaina, tocar la puerta durísísísísimo, a decirle a un vieje vaina, abusador, abusador, ¿cuándo tú vas a parar? ¿Cuándo ya estás muerta? Y le pusieron el estilo de vaina, entonces en verdad, él tuvo ya par de problemas con policía, o sea, aparte de todo lo maldito leo que ha tenido, o sea, loco, ese chamaquito, problemas por todos lados, él se salva porque su familia tiene mucho dinero, pero es que coño, ese tigre se va a preso, y él me va a mandar a matar. Yo, o sea, te lo juro que yo casi siento eso. Tuve que quitar la maldita varilla, la varilla esa, donde se pone el, 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 a donde se cuelga la cortina del baño, la tuve que quitar así de un jalón, con topa abajo, loco, y emprarle con eso al tipo, vino con un maldito cuchillo, loco, corriéndome atrás, como un loco, como un maldito, loco, yo tengo un maldito pique ahora mismo, pero un maldito pique ahora mismo, loco, me di una maldita patada, me va a salir un maldito morado en la piel, loco, yo te voy a llamar ahora, ¿está bien? Ese era el calvario que vivía Andrea Stelea, fíjense, como ya era una violencia tan contundente, tan explícita, que a diferencia de otros casos, ni la familia, ni los vecinos, podían mantenerse al margen, fíjense ese episodio que ella narra, que tuvo que subir, la administradora del edificio, totalmente incómoda, indignada, diciéndole a abusador, ¿cuándo tú vas a parar? ¿Cuándo la mates? Que sabemos que no siempre, esa es la conducta que adquiere la ciudadanía, sin embargo, en este caso, repito, era una violencia tan reiterada, tan contundente, que los vecinos y las vecinas intervenían constantemente, pero fíjense además, cómo ella expresa el temor por su vida, como decía, yo tengo miedo de que si yo lo meto preso, él me mande a matar, y eso en República Dominicana, no es un hecho aislado, porque aquí sabemos que aquí se han planificado asesinatos desde la misma cárcel, entonces, de cierta manera, de cierto modo, el temor de Andrea tenía fundamentos, y repito, hago este comentario, porque, en las redes sociales, hoy día, hay varios cuestionamientos a ella, diciendo, pero, ¿y qué buscaba ella con ese tipo? Pero, ¿y qué ella hacía con él, en ese hotel, si tenía una orden de alejamiento, preguntándose también, que por qué ella insistía en mantenerse esa relación, y yo quiero que, esta mañana, nuestra audiencia entienda, que las mujeres, que están en este tipo de relación, son mujeres que son víctimas de violencia, que tienen un perfil psicológico, unas debilidades emocionales, que de hecho, son las que la llevan a convertirse, en mujeres atractivas, para este tipo de depredadores humanos, y hablando científicamente, en el año 1979, una psicóloga estadounidense, llamada Leonor Walker, describió lo que se llama, el ciclo de la violencia, y quiero compartir con ustedes, algunas fases, para que entiendan, y esto es válido, no solamente para Andrea, válido para muchísimas mujeres, que son víctimas de violencia, en este país, y que cuando los hechos pasan, en vez de como sociedad, concentrarnos, en lo punible, en el crimen que se cometió, o mejor aún, en lo que debemos hacer como sociedad, para evitar que este tipo de hechos, se repita, lo que hacemos, es inmediatamente, comenzar a cuestionar, a las mujeres, ni siquiera al victimario, a las mujeres, y eso, amigos y amigas de sol, lo que hace, es que revictimiza, entonces, ¿qué explicaba Leonor? Explicaba, que hay un ciclo, que no siempre, ese abuso, se manifiesta, de manera constante, o de manera lineal, de hecho, la primera fase, ella la llama, una fase de calma, en la misma, no se detectan, ningún problema, ahí todo está bien, ¿por qué? Porque la víctima, está totalmente subordinada, a la voluntad, al deseo del agresor, entonces, en esta fase, todo está en calma, ahora bien, luego viene, una fase de acumulación, o de tensión, que es donde, ese agresor, siente, que su víctima, está cuestionando, su autoridad, y que pasa en esa fase, bueno, en esa fase, vamos a encontrar, la primera manifestación, de la violencia, que es una violencia, psicológica, y esto es importante decirlo, porque aquí todavía, hay mucha gente, que entiende, que si no hay un trompón, que si no hay un moretón, entonces, no se puede hablar, de violencia, pero en esta fase, repito, que es la segunda, hay muchísima violencia, pero de orden psicológico, ya luego entonces, viene la tercera fase, que es una de las más peligrosas, que es la fase de explosión, que sucede aquí, ya aquí se manifiesta, la violencia física, que puede ser también, violencia sexual, ya aquí hay golpes, hay moretones, hay agresión, y entonces, viene una siguiente fase, que es la fase de luna de miel, a la que hay que prestarle, muchísima atención, porque esta fase, es la que en cierto modo, explica, por qué muchas, de estas mujeres, se mantienen, en estas relaciones abusivas, que pasa en esta fase, el agresor, cambia, comienza a adquirir, una serie de conductas, compensatorias, promete, que no lo va a volver a hacer, pide perdón, hace regalos, como que se, oxigena, pero además, hay un factor, muy importante, en esta fase, que es que, interviene, con los amigos, con la familia, con las familias, de la víctima, tratando de ganarse, su apoyo, para que la víctima, lo perdone, entonces, es aquí, donde muchas mujeres, caen, y dicen, él no lo va a volver a hacer, él va a cambiar, ya no va a volver a suceder, entonces, estas fases, no son líneas, sino que se van sucediendo, una y otra vez, como dice el nombre, es un círculo, entonces, es imposible, que a las mujeres, que están pasando, por estas situaciones, nosotros como sociedad, la mirada que le demos, sea una mirada recriminatoria, sea una mirada, de querer juzgarla, por eso creo, que más que nosotros, estar centrándonos, en ese tipo de comportamiento, tenemos que analizar, qué es lo que está fallando, en la sociedad dominicana, porque aquí se han hecho, varias campañas, en contra de los feminicidios, pero todo parece indicar, que eso es insuficiente, y yo escuchaba a Marilena, esta mañana, ella hablaba mucho, del enfoque familiar, hablaba mucho, inclusive del enfoque personal, y claro que si, hay una responsabilidad, en esos ámbitos, pero quiero centrar, mi comentario, en esta responsabilidad social, primero como sociedad, en esa mirada, en ese entendimiento, que tenemos de un fenómeno, que a todas luces, llegó para quedarse, porque lamentablemente, las cifras están ahí, y demuestran, que mínimo, 200 mujeres dominicanas, mueren cada año, por este tipo de violencia, son 200 mujeres, que perdieron su vida, sus esperanzas, sus sueños, porque simplemente, hay un hombre que entiende, que es mía, o es de nadie, y es un drama, que no solamente, se queda en la mujer, porque ahí están, los hijos, las hijas, las madres, los padres, miren señor, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, de ver el testimonio, de la mamá de Andrea, de verlo destrozada, que está su mamá, su hermana, entonces ya es un daño, que no es solamente a Andrea, es a una familia dominicana, que se le hace, y con repercusiones, Millicent, porque los llamados hijos, de la violencia, generalmente, cuando Conan interviene, y busca a quien, se va a hacer cargo de ellos, se le da prioridad, a un familiar, a alguien que tenga relación, sanguínea, perfecto, que pasa, cuando va, a donde la tía, del victimario, o de la víctima, esas familias, están divididas, entonces, ese ser, se cría, escuchando a su tutor, hablando horrores, o de la víctima, ella fue la culpable, ella lo provocó, ella generó celos, o del victimario, ese asesino, o sea, y entonces, ¿cómo se va a criar este niño? Y son, tú hablabas, ¿verdad? Esa cifra de 200 mujeres muertas, si lo multiplicamos por 3, tenemos 600 hijos, de la violencia, huérfanos de la violencia, es grave. Yo no sé si, si ustedes pudieron leer, también, el testimonio, de una de sus mejores amigas, que se llama, Lucia Tolenar, no sé si lo pudieron leer, ayer ella lo publicó en Facebook, un, casi un artículo, de, o sea, era bien largo, pero era un testimonio de ella, incluso ya anoche, apareció en Noticias Sin, dando un testimonio, ya frente a cámaras, donde ella explicaba, ese ciclo que Millicent explica, que ocurre en ese tipo de casos, ella lo explicó, en este caso particularmente, y ella cuenta, varias veces le advirtió, a la joven, ten cuidado con ese muchacho, que ya él tiene, pasado, de violencia, con otras, con otras muchachas, él no está bien de la cabeza, él fumaba, él mete droga, de todo tipo, porque normalmente, o sea, metía droga, de todo tipo, ella dijo sustancias, que a veces ni aparecen, de lo difícil que son de encontrar, y ella hace toda una narración, de como esa cronología de hechos, que culminaron en esta lamentable situación, ella obviamente no culpa a la amiga, ella explica incluso factores, como lo que Millicent estaba explicando, pero es interesante, ese testimonio de ella, incluso ella menciona, el tema familiar, porque ella dice, que trabajó con la madre, del joven, que es, Chantal Onona, todo el que ha visto aquí, un Miss República, un Miss, sabe quién es, porque ella siempre es jurada, y todas esas muchachas, van a la clínica de ella, a tratarse la parte estética, ella trabajó ahí, y ella dice, que la mamá vivía, desahogándose, este muchacho está loco, y esto y lo otro, y vive fuñendo, y neciando, pero ella decía, ¿qué usted ha hecho, para que ese muchacho, se esté tranquilo, póngalo a estudiar, póngalo a trabajar, y es la conclusión, que uno puede sacar, un muchacho que se la pasa, dando golpes, y metiendo droga, pues no puede ni estudiar, ni trabajar prácticamente, y así como mencionas, ese testimonio, Nicole Ramos, que es una diseñadora, y también amiga de la hermana, ofrece un testimonio similar, y hablando de esa relación, tóxica, y lo peor, es que, los agresores, se ocupan, de aislar a la víctima, o sea, eso es un comportamiento, eso es un perfil, y la víctima, se queda sin familiares, sin amigos, las va aislando, adrede, para que no haya, quien las defienda, y es tanto así, Melis, ahorita hablaba, del tema, de la judicialización, señores, lo peor, que le puede pasar, a cualquier sociedad, es que un hecho, como este, quede impune, es decir, la impunidad, es lo peor, porque cuando hay, una acción contundente, del aparato, represivo, del Estado, para hacer, que la gente, que comete un hecho, de esta naturaleza, pague por él, se está, amedrentando, no solo, al que lo acomete, sino también, al familiar, que puede, hacerse, por hacerse gracioso, por intentar, supuestamente, proteger al hijo, aunque al final, lo que termine, haciéndole daño, permitirle, que esta persona, quede, impune, realmente, creo que, la sociedad, demanda, de que eso, de que se haga un juicio, que determine, la responsabilidad, y que sancione, al responsable, de manera ejemplar. Y en ese orden, es importante, porque muchas veces, entendemos, que son casos, que solamente, se dan, en extractos sociales, bajos, y yo soy de las, que siempre, he tenido el discurso, de que la violencia, de género, pasa en todas las clases, que estamos viendo, que hay una familia, de muchos recursos involucrados, y eso explica, en cierto modo, el miedo, lo decía la misma Andrea, en los audios, que escuchábamos, de que este caso, quede impune. Entonces, concluyendo, importante también, ver el tema, de las órdenes de alejamiento, de como ciertamente, no están cumpliendo su rol, aquí de nuevo, el llamado al Ministerio Público, porque hay que idear, algún sistema de seguimiento, y no puede ser decir, ah, bueno, que la víctima, es la que está encargada, no señores, no podemos responsabilizar, más a la víctima, lo he explicado ampliamente, como Estado, tenemos, el Estado tiene la responsabilidad, de idear, recursos, mecanismos, para proteger a esta mujer, que está siendo víctima, de esa violencia, y que no se encuentre, en las condiciones necesarias, para siempre, alejarse de su victimario, entonces, de manera, es general, creo que como sociedad, a Mauri, tenemos que aprender, a comprender, y a prevenir más, y a juzgar menos. Bien, luego de escuchar, a mí, y, y,